Que viva más, digámoslo de corazón, con gran sabiencia nos guiará, con su justicia y razón. Cantemos con amor, su gloria y valor, alegrense a su favor. Larga vida a su majestad, larga vida a su majestad. Que viva más, con bien nos reinará, a todos nos protegerá y siempre luchará. Cantemos con amor, su gloria y valor, alegrense a su favor. Gran vida a su majestad, larga vida a su majestad. Gran vida a su majestad. Gran vida a su majestad. ¡Suscríbete al canal!